Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jason Cuervo, soy ingeniero civil, miembro del equipo técnico comercial de Aguado de Giosintéticos. Soy ingeniero civil con una maestría en hidrosistemas y tengo hoy el privilegio de presentarles a ustedes la metodología de diseño para el control de erosión en cuerpos de agua mediante soluciones congios sintéticos. Es por eso que para ustedes traemos hoy la presentación de la metodología de diseño para el control de erosión en ríos y costas congios sintéticos. Y esto bajo la primicia de dos principales propósitos. Uno inicialmente de responsabilidad ambiental, de acuerdo a que nosotros como ingenieros somos los principales actores en intervenir en estos cuerpos de agua, intervenirlo tal vez como en obras como puentes, bocatomas, presas y demás, pero también somos los principales actores en remediar muchas veces las consecuencias de intervenir en estos cuerpos de agua. Incluso muchas veces también intervenir en la propia morfología de estos cuerpos de agua, que vamos a ver que en algunos casos es muy complejo. Otro propósito es entender que claramente hay un vínculo importante dentro de lo que son estos cuerpos de agua y nosotros como civilización. Estos cuerpos de agua nos abastecen, nos proveen diferentes servicios, pero veamos que muchas veces sobrepasamos línguas. Quiero centralizar este problema erosivo en dos principales factores. Uno de estos principales son que este fenómeno erosivo causa el desplazamiento forzado de la población. Según el Invermar, que es el Instituto de Investigación del Mar en Colombia, se cree que para el año 2030 cerca de 1,2 millones de personas se veían afectadas por el avance de este fenómeno erosivo en las costas de Colombia. Sin ir más lejos, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, cerca de 6.400 personas en las últimas dos décadas se han visto afectadas por el avance de este fenómeno erosivo. Personas que lastimosamente han perdido sus viviendas, sus locos, sus fincas, precisamente por este problema. No es un factor proveniente de este problema erosivo el desplazamiento forzado de la población, sino que también tenemos que entender en cuenta que los diferentes gobiernos hacen millonadas las inversiones con el propósito de mitigar, controlar y dar el mantenimiento a este fenómeno erosivo. Para entender un poco más acerca de este problema, de la solución que nosotros queremos brindar con los geosintéticos, con esta tecnología, es que vamos a explorar la siguiente agenda, donde vamos a revisar el comportamiento de los ríos y las costas. Vamos a revisar los análisis proyectos orientados a predecir estos cuerpos de agua. Luego vamos a ver las soluciones con geosintéticos, que es la propuesta que nosotros queremos presentarles para frenar y darle mantenimiento a este fenómeno erosivo. Luego la parte más importante de la charla, que es la metodología de diseño. Y por último, un caso de éxito para complementar el tema. Y por último, el cierre. Siendo así, vamos a iniciar con el comportamiento de los ríos. Y aquí quiero que nos llevemos un primer mensaje, y es que estos cuerpos de agua son sistemas altamente trámicos y complejos. Son difíciles de predecir. Allí existen mil variables que nos permiten precisamente predecir con esa actitud el comportamiento de estos cuerpos de agua. Otro mensaje es que los ríos no solo transportan agua, también transportan sedimentos. Y este sedimentos puede variar a lo largo del acento. La tensión del río, tanto en tamaño como en forma, debido a este proceso de transporte sedimentos. Esa forma va a cambiar, tanto en forma como en tamaño, lo cual muchas veces incluso se alcanzan partículas saufinas, que son un factor distintivo del color de estos cuerpos de agua. Si desglosamos un poco las diferentes zonas que comprenden los ríos, podemos encontrar inicialmente la zona de la alta montaña, que esta zona tal vez se caracteriza por ser tal vez de un ancho reducido. Allí podemos encontrar una tensa vegetación, y allí el sedimento se caracteriza por ser grandes rocas, grandes bolos que conforman precisamente esta carga de sedimentos. Un poco más abajo, en la zona de pie de monte, vamos a encontrar tal vez un ancho de río un poco más grande. Vamos a encontrar que se pueden generar ríos trenzados, debido a que aquí, en este caso, vamos a contar como partículas de sedimentos, con partículas un poco más gruesas. Partículas tal vez como gravas, arenas gruesas. Luego vamos a pasar a la zona de planicia. Esta zona se destaca por tener grandes anchos en los ríos. El sedimiento, en este caso, ha pasado por un proceso importante de transporte, por lo cual podemos conseguir partículas finas que muchas veces dan paso a que se puedan generar ríos meándricos. Por último, queda la zona de planicia, donde finalmente el flujo, o en este caso el río, deposita o anillo sedia. Siendo así, podemos destacar que existen ríos trenzados y ríos meándricos, y aquí vamos a ver cómo los sedimentos son un factor distintivo o que condicionan las formas de estos cuerpos de agua. En este primer esquema que aparece en pantalla, podemos ver cómo, en una vista en planta, el flujo sale desde la alta montaña. Claro, allí el sedimiento ya ha pasado por un proceso de transporte, por lo cual se pueden acomodar estas bases de sedimentos alternas. Esto va a generar que justo enfrente de esta acomodación de sedimento, se genere un fenómeno erosivo, lo que da paso a que se pueda generar un río meándricos. Ahora veamos cómo se puede generar, o condicionado a los sedimentos, se puede generar un río trenzado. Nuevamente el ejemplo, una vista en planta de cómo sale el flujo de la alta montaña, y aquí se van a aparecer nuevamente estas barras de sedimento alternas, pero debido a que tenemos presencia de sedimentos con un material un poco más grueso, muy parecido tal vez a lo que es un agrado, vamos a encontrar también barras de sedimento en la mitad del cauce. Siendo así es que se pueden generar estos ríos trenzados, que tengamos en cuenta que están dados más a partículas de suelo un poco más gruesas, similares a lo que puede ser un agrado. Traigo aquí a continuación unos videos para explicar y llegar más a fondo a lo que es este tema de los sedimentos. Vamos a comprender un poco lo que es el proceso de transporte de sedimentos. Para eso traigo el siguiente video, donde podemos ver cómo una pequeña columna de agua es capaz de transportar trufo en partículas. Veamos que hay algunas que tienen un tamaño considerable. Entonces, bueno, veamos que podemos destacar que existe un caudal líquido, pero también un caudal sólido, precisamente, de estos sedimentos. Este tema no se queda aquí. Fijémonos cómo claramente en esa carga total de sedimentos existe una carga en suspensión, tal vez esas partículas más finas, pero otra carga en fondo que obedece tal vez a partículas mucho más pesadas que se pueden sedimentar mucho más rápido. Destaquemos aquí que a pesar de que se acumula y se acumula sedimentos, siempre se consigue la misma pendiente. Entonces, fijémonos que a pesar de que se consigue la misma pendiente, ¿cuándo podría cambiar este escenario? Cuando nosotros hacemos una intervención a nuestro cuerpo de agua. Cuando construimos un puente, una bocatoma, cuando extraemos sedimentos, es que puede cambiar estrictamente la morpología de este tipo de cuerpos de agua. Este tema no se queda aquí. También tenemos que comprender lo que son las formas de lecho. En este caso, podemos encontrar las rizaduras, que son dadas a suelos, o en este caso, lechos de suelo fino. A ver, las mismas axillas se pueden generar en este tipo de lechos. Y también podemos conocer lo que son las dunas. Estas dunas obedecen a este tipo de rugosidad un poco más amplia y obedecen a partículas de suelo un poco más grandes. Estamos hablando incluso como gravas, o incluso pues ya guijarros tal vez de un tamaño que consideran. En este caso, vamos a ver un video adicional para comprender un poco más de este proceso de transporte de sedimentos. Podemos aquí ver cómo es el proceso de migración de una duna. Aquí podemos destacar que a lo largo de ese proceso de migración, fijémonos cómo la duna conserva tanto su altura como su longitud a lo largo de su recorrido. ¿Cuándo podría llegar a cambiar esto? Cambiar esa morpología típica del cuerpo de agua cuando hacemos una intervención, cuando construimos nuestro puente, nuestra boca a tomar, cuando hacemos una protección, es cuando puede llegar a cambiar esa morpología propia del cuerpo de agua. Incluso existen algunos fenómenos extraños. Aquí podemos ver lo que son las antidunas. Fijémonos cómo son dunas que migran, pero en sentido contravertido. Algunos artículos creen que esto es debido a una contrapendiente del cuerpo de agua, pero es un tema que al día de hoy aún se debató, pero fijémonos que existen este tipo de fenómenos un poco extraños. Ahora vamos a pasar a lo que es el comportamiento de las costas. Una vez más, el mensaje de que estos cuerpos de agua son sistemas altamente dinámicos y complejos, difíciles de predecir. Una vez más, el mensaje de que el mar no solo transporta agua, también transporta sedimentos. Y aquí, importante tener en cuenta que este sedimento proviene de diferentes fuentes. Podemos encontrar procesos eólicos, claramente el sedimento que deposita el viento en el océano, material terrígeno, que puede ser el que se expone por erosión de las rocas, sedimento fluvial, claramente los ríos descargan en el océano una gran carga de sedimento, y organismos marinos que también hacen parte de esa carga total de sedimento, en este caso, en las costas. Una vez más, encontramos las formas del hecho. Ya sabemos las rizaduras, un poco más orientadas a partículas o lechos de material fino, arena fina, arcillas, limos. También podemos encontrar dunas. En este caso, las dunas, recordemos, son más dadas para suelos un poco más gruesos, gravas, guijarros tal vez de un tamaño considerable. Y aquí también existe el fenómeno del transporte de sedimentos. Aquí podemos ver en este video cómo se realiza este proceso, fijémonos que, en este caso, el movimiento de las partículas es un movimiento dado por ese vaivén del oleaje, claramente influenciado principalmente por el oleaje. Fijémonos que, claramente, aquí esa columna de agua también tiene la capacidad de transportar y trasladar partículas de un tamaño considerado. Para comprender un poco más en cómo se da este proceso de transporte de sedimentos en costas, debemos comprender lo que es la deriva litoral, que es como tal el nombre que se le da el proceso de transporte de sedimentos en costas. Tenemos que entender inicialmente que, básicamente, el oleaje nace como esa transferencia de energía por parte del viento. Básicamente, esa transferencia de energía por parte del viento hacia el flujo se convierte en ondulaciones que conocemos como olas. Algo también particular es que el oleaje o las olas comienzan a tener esta forma, claramente trayendo a lugar una curva. Y esto principalmente porque, bueno, en la parte tal vez inferior de la imagen podemos tener en cuenta que existe una columna de agua mucho más grande que la que existe cercana a la costa. Tenemos en cuenta que una gran columna de agua se mueve más rápido una pequeña lámina de agua o agua somera, por lo cual también se puede llegar a conseguir este tipo de forma en el origen de cada ola. Es con esto que se habla la dirección de la deriva litoral y con lo cual se da, en este caso, paso para la generación de este proceso de transporte sedimentos en costas. Normalmente cuando ingresa la ola hacia la línea de costas de este proceso se conoce como rebalaje y cuando sale, este proceso se conoce como retrolaba. Aquí quiero traer a colación una imagen que nos va a permitir ver cómo muchas veces esa actividad trópica de nosotros como ingenieros es un factor relevante en el cambio de la morfología de estos puertos de agua. Fijémonos aquí cómo la construcción de este gran puerto básicamente se convirtió en una gran trampa de sedimentos, ¿cierto? Aquí básicamente este puerto generó esa gran trampa generando la conservación de esta gran masa de sedimentos. Pero claro, al retener esos sedimentos, ese flujo tiene esa capacidad de transporte, pero al no tener el sedimento en sí, como tal, esto se va a traducir en erosión. Entonces fijémonos aquí tal vez una pizca inicialmente de lo que pueden ser las consecuencias de nuestras intervenciones como ingenieros. Aquí algunos factores relevantes a revisar, teniendo en cuenta que más adelante vamos a revisar nuestra metodología de diseño. Es que claro, estamos revisando lo que son esas ondulaciones que conocemos como olas, como toda ondulación tiene una altura, como toda ondulación obedece también a una longitud y a cierto periodo, y en este caso a un movimiento orbital que tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar, de que una gran columna de agua se desplaza mucho más rápido que una pequeña columna de agua. Y tengamos en cuenta que cuando la altura de la lámina de agua es un medio de la longitud de la onda, es cuando se produce como tal la rompiente de la onda, que es un factor muy distintivo a la hora del diseño. Aquí también no descartar, o no dejar de lejos, que existen estructuras naturales como los arrecifes de coral, la vegetación por debajo o por encima de la línea de costa, que son estructuras naturales que muchas veces ayudan al control precisamente de estos fenómenos erosivos. De allí la importancia de cuidar y preservar precisamente estos ecosistemas maricos. Ahora vamos a revisar los análisis orientados al comportamiento de los cuerpos de agua. En este caso vamos a revisar puntualmente cuál es la forma de predecir esos cuerpos de agua, tal vez la manera indicada de poder intervenir. Para eso quiero traer inicialmente un ejemplo, que es el puente Yondó, el puente Guillermo Gaviria Correa, ubicado en el río Magdalena. Como tal, si nos fijamos en la condición antes de que se construyera este puente, veíamos que en esa sección o en este tramo, el río Magdalena contaba con ser un canal navegable, en este caso en cercanías a lo que es la ciudad de Barranca Bermeja, y se decidió instalar aquí un puente para comunicar precisamente esos dos municipios. Lo que se planeó o se proyectó es, bueno, qué tal si en esa zona navegable dejamos una gran luz de las columnas o las pilas que conforman este puente para que podamos conservar la navegabilidad del río. Claro, a simple vista tiene cierta lógica, si deja una gran luz, posiblemente por allí pase más caudal, genere erosión, te puedas conservar la navegabilidad del río, pero muchas veces, una vez más el mensaje del inicio de la charla, esos cuerpos de agua son difíciles de predecir, ¿cierto? Entonces dijimos que en este caso pasó todo lo contrario, se generó sedimentación, lo contrario a lo que se esperaba, y aquí dos factores tal vez o consecuencias a prestarle atención. Claramente se cerró la navegabilidad del río, fue claramente un impacto económico para los municipios que son cercanos a esta zona, y por otra parte la extracción de sedimentos es una actividad que no es para nada económica. Bueno, seamos conscientes de muchas veces ese tipo de decisiones, pues se debe tomar pues con cautela y muy bien proyectado, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de intervenciones pueden significar un cambio estricto en la morfología o la morpodinámica de esos cuerpos de agua, como una reducción del ancho, por ejemplo? La conformación de espilones con una reducción inmediata del ancho, y claramente van a ser un cambio significativo en la morfología de esos cuerpos de agua. El tragado constante puede significar un cambio estricto en la morfología de esos cuerpos de agua, sin duda. Las alteraciones en el caudal, como puede ser la conformación de una presa, por ejemplo. La extracción constante del caudal, como la conformación de una boca toma, sin dudas puede significar un cambio estricto en la morfología de los ríos o de las costas. Y para eso es necesario revisar en qué escala espaciotemporal yo quiero revisar mi intervención, mi protección, la construcción de mi puente, por ejemplo. Es por eso que es necesario escoger un buen segmento o un buen tramo donde yo pueda revisar cuáles van a ser las consecuencias, tanto aguas arriba o aguas abajo, de la intervención que yo vaya a hacer. Es por eso que nosotros podemos acudir a estos modelos hidráulicos, que son los que me permiten en realidad predecir cuáles son o cómo se va a comportar mi cuerpo de agua frente a una intervención. Fijémonos aquí que este tipo de modelos son los que me pueden predecir en cierto tiempo en que eso nos va a poder encontrar reducción, sedimentación, en que eso posiblemente se me va a estrangular algún meandro en el río. Entonces, bueno, veamos que esta tal vez es la forma adecuada de llegar a predecir esos cuerpos de agua. Y aquí quiero traer a colación un ejemplo para que veamos la importancia de tomar este tipo de decisiones a tiempo. Y es que, bueno, fijémonos en la imagen del antes y veamos cómo se instaló una protección, pero tal vez buscando la protección de un pequeño predio, ¿cierto? Entonces, fijémonos incluso en los taludes cercanos a la protección, cómo ese potencial erosivo era mucho más amplio. Dijémonos, los taludes se ven completamente erosionados, viendo que ese potencial erosivo en realidad era mucho más amplio. Se debería, tal vez, instalar esa protección en una lógica mucho más prolongada. Y fijémonos en el después, cómo, bueno, la protección se mantiene en pie, pero, pues, claramente ese potencial erosivo era mucho más amplio y, finalmente, pues, la banca del río fue succionada por este fenómeno erosivo. Entonces, bueno, veamos allí tal vez la importancia, una vez más, de tomar este tipo de decisiones, como donde yo, en realidad, debo instalar la lógica de mi protección. ¿Cuál debería ser el deber ser? En este caso, si yo quiero construir o intervenir en mi cuerpo de agua, aquí tal vez como el ejemplo que aparece en pantalla, tal vez la conformación de un puente, yo debería correr mi modelo con un caudal alto y, de allí, estimar la zona que yo requiero proteger. Hacer esto mismo con un caudal medio y un caudal bajo, estimar la zona que yo requiero proteger y, en realidad, esa zona protegerla bajo la intervención que yo debo hacer. Ese debería ser el deber ser, pues, veamos que el país está avanzando como tal en esta toma de decisiones, también hacer estos procesos un poco más con su deber ser, pero veamos que esto es un ejemplo de esa muy buena toma de decisiones a tiempo que podemos llegar a hacer como ingeniero. Bueno, ahora quiero pasar a revisar las soluciones con geosintéticos, que son como tal la alternativa o la propuesta que nosotros queremos presentar para el manejo de estos fenómenos erosivos y, para eso, vamos a revisar las diferentes soluciones que podemos encontrar, en este caso, con soluciones combinadas con geosintéticos. Podemos revisar protecciones costeras, protecciones en ríos, protecciones en canales e, incluso, protecciones para la ganancia de área perdida precisamente por estos fenómenos erosivos. Es por eso que tenemos que revisar lo siguiente. Una solución con geosintéticos no viene sola, como tal, se compone por diferentes elementos que hacen o contienen una solución con geosintéticos. Es por eso que podemos ver inicialmente que está compuesta por una formaleta flexible, que es como tal el cuerpo de la solución, ¿cierto? Por otra parte, encontramos un manto de antisocavación colastre. Este elemento está dado para poder mitigar o controlar los efectos de socavación local y el posible aumento de la pendiente longitudinal de los cuerpos de agua y, por otra parte, la selección de la solución. Porque, como tal, la formaleta flexible requiere ser protegida adicionalmente ante fenómenos como la fotodegradación, posible vandalismo y demás. Vamos a explorar cada uno de nuestros componentes a continuación. Y para eso, antes de pasar a descifrar cada uno de nuestros componentes, tal vez dando un abrebocas en lo que consiste un proceso constructivo de una solución con geosintéticos. Un paso inicial, como podemos ver en la parte izquierda de la imagen, es como se puede instalar inicialmente el manto de antisocavación. Básicamente, este elemento, con la ayuda de una retroexcavadora, se puede extender y finalmente ubicar en su lugar de instalación. Luego de esto, vamos a instalar la formaleta flexible. En este caso, podemos pasar por procesos de lanzado por bolqueta, instalación in situ o instalación izados desde algún tipo de maquinaria, por ejemplo. Y ya, finalmente, como podemos ver en la parte derecha de la imagen, podemos ver la instalación de esa protección final de la solución. Ese revestimiento final que vamos a ver más adelante en qué consiste y la importancia de aplicar. Vamos a revisar el mecanismo de funcionamiento, en este caso, el manto antisocavación. Y bueno, tengamos en cuenta que yo cuando instalo una protección para la protección de mi banca de río para mi línea de costa, ya estamos protegiendo como tal esa zona, cierto, el talud, la banca del río, la línea de costa, pero queda susceptible el lecho. El lecho está susceptible a la posible socavación local que se pueda generar en el diente o en el pie de la protección, pero también susceptible precisamente a ese posible aumento en la pendiente longitudinal del cuerpo de agua, la posible erosión a nivel del lecho. Es por eso que es necesario sobreextender, en este caso, un elemento, en este caso este geotextil, alclado, un lastre, con el propósito de mitigar este problema. Entonces, como tal, nosotros debemos ver este, el manto antisocavación que, fijémonos, consiste en una sobreextensión, cierto, tiene cierta longitud desde el pie de la protección. Y en este caso, cuando venga un fenómeno erosivo, este elemento, gracias a ese enclaje con el lastre que tiene ese extremo inferior, va a poder bajar sin llegar a afectar la estabilidad en la parte inferior de la solución. Ante un fenómeno de sedimentación posterior, básicamente este elemento va a quedar encerrado, cierto, va a quedar tapado por el sedimento, pero ante un posterior evento erosivo un poco más agresivo, este elemento va a bajar. Con el propósito de que este elemento no quede completamente vertical y que no se vea afectada la estabilidad en la parte inferior de mi solución, es que es necesario sobreextender este elemento más allá de la profundidad máxima de socavación calcular. Es así como vamos a poder contrarrestar los efectos de esta socavación local o posible aumento en la pendiente longitudinal del cuerpo de agua. Esto funciona muy bien, esto anterior funciona muy bien en leches de material fino, como arenas, arenas muy gruesas, finas, lechos tal vez, limos, arcillas, pero cuando nosotros encontramos en nuestros leches grandes rocas, grandes bolos que conforman ese sedimento de nuestros cuerpos de agua, es que debemos incluir como tratamiento precisamente para esta socavación local o posible aumento en la pendiente longitudinal del cuerpo de agua, líneas adicionales de formalidad flexible. Esto con el propósito de controlar estos fenómenos ya mencionados en este entorno con partículas de sedimento mucho más grandes. Vamos a explorar lo que son las diferentes formaletas flexibles, en este caso son esos elementos que podemos contar para la conformación del cuerpo de mi solución. Para eso vamos a explorar estas diferentes opciones, donde inicialmente vamos a revisar las CIOVACs, darle un paso a revisar los CIOVACs, luego vamos a revisar las bolsas créditos, los textile tubes o tubos de geotextil, nuestros geoconchones y por último el plexo crédito. Iniciando con las CIOVACs, estos son unos elementos con una capacidad aproximada de un metro cúbico, entonces fijémonos que un elemento de estos puede llegar a pesar aproximadamente dos toneladas una vez lleno. Es por eso que no tiene un peso considerable, por lo cual una retroexcavadora unida a un lugar de instalación. Es por eso que este elemento cuenta con estas reatas de izaje, que son las que me pueden ayudar a unirlas a ese gancho, para que finalmente puedan ser izadas y transportadas a su lugar de instalación. Lo ideal es que estos elementos se puedan llenar con material de sitio, tal vez la ventaja número uno de los geosintéticos, en que podemos disponer de estos materiales de sitio precisamente para el lleno de estas soluciones. Muchas veces representa una ventaja en términos de rendimientos de obra y una ventaja en rendimientos económicos claramente posibles. Ese elemento también contiene una tapa superior, en este caso una vez llenado el geobac deberá ser sellada o sucida, una adecuada costura, precisamente para encapsular el material de lleno en su totalidad. Ahora revisando los geobacs, son un concepto muy parecido a lo que son los geobacs, pero en este caso estamos hablando de una capacidad mucho mayor, estamos hablando de capacidades de un metro cúbico superior, incluso son capacidades de 14, 16 hasta 20 metros cúbicos, por lo cual este elemento una vez lleno pues va a ser muy pesado, por lo cual no contiene estas reatas de izaje con las cuales se podría llegar a hacerlo a algún proceso de transporte, izado y ubicación de este tipo de promoletas flexibles. Por eso que la instalación de este tipo de soluciones se puede hacer mediante el lanzado desde alguna plataforma, desde alguna volqueta o incluso pues el llenado in situ. Este elemento también contiene una tapa superior, la tapa superior también debe ser cosida, totalmente bien sellada una vez llenado el geobox con el propósito de asegurar el encapsulamiento del material de lleno. Y también lo ideal es que este material también se puede llenar con material de sitio, una vez más resaltamos que esta es una de las principales ventajas de los geosintéticos y pues no se descarta también poderlo llenar con materiales como afirmado, subbase granular, base granular, pero bueno eso va a depender puntualmente de este tipo de proyecto. Revisando los boxacretos, estos son elementos que tienen una capacidad de uno o dos metros cúbicos, entonces fijémonos que no alcanzan tampoco un tamaño importante, un peso considerable, por lo cual mediante unas correas tal vez de izaje incluidas a la cuchara de mi retroexcavadora yo puedo alzar estos elementos y izarlos y finalmente ubicarlos en su lugar de instalación. Este elemento no contiene reatas de izaje, pero fijémonos que lo podemos abrazar este tipo de materiales de reatanizaje incluidas a la retroexcavadora y finalmente poderla subida. Como tal este tipo de materiales se llena con concreto, fijémonos que muchas veces la selección de este tipo de soluciones va a depender del material que yo tenga disponible para poder llenar este tipo de soluciones y como tal contiene un puerto llenado que nos va a ayudar precisamente en ese agilizar ese proceso de llenado, ya sea por bombeo o por gravedad. Pasando a revisar los geotextile tubes, son elementos fabricados a partir de geotextile tejido, al igual que las soluciones que acabamos de revisar. Estamos hablando de una capacidad mayor a 10 metros cúbicos, fijémonos que es una solución robusta, que tal vez tiene un papel muy importante en esos escenarios amplios, tal vez como nuestro río Magdalena, que en algunos tramos tiene 400, 500 metros, pues claramente allí se requiere muchas veces de una solución robusta, que es donde los tubos de geotextile, los geotextiles, tienen tal vez un papel protagónico importante. Como tal este elemento contiene diferentes puertos de llenado con el propósito de agilizar precisamente ese proceso de llenado, contiene algunas argollas de amarre que están orientadas a estabilizar este elemento en ese proceso de llenado, se ancla al suelo, trajes a estas argollas de amarre, asegurando precisamente la estabilidad de este elemento en su llenado, y ese elemento se puede llenar con una mezcla de arena y agua que se conoce como dure. Ahora dando paso a revisar en qué consisten los geocochones, como tal son gaviones anfibios, con una espesor aproximada de 30 centímetros, aunque también se pueden fabricar de 20, de 15 centímetros, etcétera. Como tal se confeccionan a partir de geomaya en HDPE o polipropileno estabilizado ante rayos ultravioleta. Y fijémonos aquí, tal vez la ventaja de estos materiales, en que claro, esos elementos, gracias a este material, no se potodegradan, no se degradan ni biológica, ni químicamente. Es por eso que podemos asegurar una gran vida útil, amplia, precisamente para la aplicación de los geocochones. Lo ideal es que esa solución se puede rellenar mediante rocas con un diámetro superior a 4 o 6 pulgadas. Entonces, bueno, una vez más, fijémonos que muchas veces la selección de este tipo de soluciones va a depender de qué tipo de material yo tengo disponible, precisamente para el llenado de este tipo de soluciones. Por último, el flexocreto es una formaleta flexible de aproximadamente 12 centímetros de espelot. Veamos que tiene esa apariencia de colchón, ¿cierto? Se confecciona a partir de geotextil tejido. Como tal, se debe llenar e instalar en sitio y se puede llenar con una mezcla de mortero fluido. Entonces, fijémonos que tal vez es una solución importante o a tener en cuenta cuando tenemos ríos con un ancho no muy importante. Entonces, posiblemente con esta solución no vamos a invadir tanto la sección del río. Entonces, de allí vamos a tal vez poder incluir una propuesta sostenible y sustentante puntualmente para nuestro proyecto. Cuando tenemos la protección de la solución, tengamos en cuenta que es necesario proteger nuestra solución ante efectos como la fotodegradación, ¿cierto? Antefectos como el posible vandalismo y efectos como el posible rasgado por elementos punzonantes que pueden arrastrar estos cuerpos de agua. Muchas veces basura, troncos y demás elementos que pueden llegar a rasgar y afectar la vida útil en vez de este tipo de soluciones. Es por eso que podemos incluir soluciones como el plexo creto para ese revestimiento final de este tipo de soluciones. También podemos incluir mantos para control de erosión, que este elemento me va a ayudar a propiciar el crecimiento de vegetación, precisamente para esa protección adicional de mi solución. Y no se descarta también la protección contra cochenes, que muchas veces puede ser una solución factible para poder recubrir y proteger una solución tal vez con geotextile tools. Nuestros cubos de geotextile que vimos que tienen una dimensión importante, tal vez para esa solución robusta, también podemos asegurar una solución de protección final robusta mediante el uso de geopochenes. Bueno, esta fue la parte inicial de la charla. Vamos ahora en un siguiente video a revisar lo que es la metodología de diseño, la parte crucial de esta charla, de esta presentación. Bueno, los invito a que puedan revisar el siguiente video en esta parte 2 de esta charla. Bueno, muchas gracias y nos vemos a continuación.